Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la hora intermedia nona, hoy martes, de la primera semana del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno, fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida, tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. Dichoso el que anda por los senderos del Señor. Salmo 118. Himno a la revelación de la ley. El amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. El que sin cometer iniquidad anda por sus senderos. Dios, tú promulgas tus decretos, para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Entonces no sentiré vergüenza al mirar tus mandatos. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente. Tú no me abandones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que anda por los senderos del Señor. Salmo 12. Se alegra mi corazón con tu auxilio. Suplica del justo en sus dificultades cotidianas. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar preocupado con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? Atiende y respóndeme, Señor Dios mío. Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte. Para quien no diga mi enemigo, lo he vencido. Ni se aleje, alegre mi adversario de mi fracaso. Porque yo confío en tu misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alegra mi corazón con tu auxilio. Dios lo incluyó todo bajo el dominio del pecado para poder compadecerse de todos. Salmo 13 Corrupción y necedad del impío Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice el necio para sí. No hay Dios. Se han corrompido cometiendo abominaciones. No hay quien obre bien. El Señor observa desde el cielo a los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Todos se extravían igualmente obstinados. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Pero, ¿no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al Señor? Pues temblarán de espanto. Porque Dios está con los justos. Podéis burlaros de los planes del desvalido. Pero el Señor es su refugio. Ojalá venga desde Sion la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se le dará Jacob y gozará Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios lo incluyó todo bajo el dominio del pecado para poder compadecerse de todos. Dichoso el hombre a quien corrige Dios, no rechaces el escarmiento del Todopoderoso, porque él hiere y venda la herida, golpea y cura con su mano. Trata con misericordia a tu siervo, enséñame tus leyes. Oremos. Dios nuestro que enviaste un ángel al centurión Cornelio para que le revelara el camino de la salvación, ayúdanos a trabajar cada día con mayor entrega en la salvación de los hombres, para que, junto con todos nuestros hermanos, incorporados a la iglesia de tu Hijo, podamos llegar a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.